Instituciones subordinadas, organismos de consulta, cuadros y trabajadores destacados de las ocho direcciones municipales de ordenamiento territorial y urbanismo, merecieron el reconocimiento por sus resultados en el pasado año dentro del sistema del INOTU. Especialmente las direcciones municipales de Abreus, Cruces y Rodas fueron reconocidas por los resultados en el catastro, el planeamiento, la calidad y la agilidad de los trámites, así como el enfrentamiento oportuno a las ilegalidades. Los principales retos estuvieron encaminados a resolver, o sea, a elaborar los planes de ordenamiento de todos los asentamientos rurales, urbanos y también de los barrios que están en transformación. Seguimos en este empeño porque es una tarea de todo el país, el gobierno, darle atención a estos barrios que están en condiciones de vulnerabilidad y a todos se les está haciendo un plan de ordenamiento con el objetivo de hacer una lógica transformación de los mismos. Ya tenemos en la plataforma alrededor de, hicimos en lo que quedó restante de meses, alrededor de casi 50 trámites por esta vía y nos proponemos para este año incluirlos todos en la plataforma, es decir, que ya las personas tengan el conocimiento de que pueden entrar a una página y revisar el estado de por dónde va su trámite. Hemos ido trabajando, gestionando el suelo, organizando y ordenando el territorio para mantener nuestras ciudades sin fuego, que muy bien se merece que las regulemos y que todo el mundo esté en función de ordenar el territorio. El Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano cuenta con leyes que contribuyen a la calidad de vida, el desarrollo sostenible y al logro de una ciudad más inclusiva. Alien Armas Enríquez, Notisur.